Hola a todos, mi nombre es Cristian Corral, analista independiente en temas de comunicación y cultura empresarial. Hoy analizamos la cultura corporativa del Grupo Aval, ya que es un factor determinante en el éxito de cualquier empresa. Esta engloba una serie de características claves que guían y conforman el comportamiento colectivo empresarial con sus distintos grupos de interés. Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y uno de los conglomerados bancarios líderes en Centroamérica. Es el resultado de 50 años de gestión detallada, manejo conservador de riesgos y objetivos claros, líder en el negocio de banca tradicional, banca de inversión, administración privada de pensiones y cesantías. Su misión se orienta a proporcionar a sus clientes soluciones financieras rentables, socialmente responsables, seguras, fáciles de acceder, entender y manejar. Su visión mira constantemente al futuro y aspira que se conviertan en uno de los tres principales grupos financieros en Hispanoamérica. Los valores corporativos sirven para la guía de las decisiones y conductas dentro de la empresa. Los que representan al grupo Aval son legalidad, lealtad e integridad, confidencialidad, transparencia, verdad y honorabilidad, prudencia, autocontrol y autorregulación, excelencia e innovación, respeto y trato equitativo, responsabilidad social. En ese sentido, su estrategia de materia de responsabilidad social corporativa concentra sus esfuerzos en el corto plazo, en la identificación de las mejores prácticas, el apoyo a las iniciativas por parte de sus subsidiarias y en la priorización a sus grupos de interés. Cuenta con una arquitectura organizacional comprometida en la misión de la compañía. Una de sus principales fortalezas estructurales es contar con un equipo directivo y gerencial en todos los niveles, con las calificaciones técnicas y experiencia idónea para liderar el grupo financiero. Conformado por un órgano rector que es la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, la Alta Gerencia, los tres son comités de apoyo y órganos de control. Todo este organigrama ayuda a crear a sus más de 76.000 colaboradores un ambiente de confianza, respeto, igualdad, trabajo en equipo, estabilidad laboral y sentido de pertenencia. Los mismos se alinean a un código de ética y conducta del grupo, que compila las políticas, principios y lineamientos éticos y morales, que deben ser cumplidos en el desarrollo de sus labores. Este grupo financiero refleja en su gestión, su filosofía, identidad y cultura organizacional. Como toda organización, siempre habrá aspectos por mejorar que enriquezcan esta cultura corporativa, relacionada con la pasión, colaboración, transparencia, innovación y el crecimiento.